Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage O'Livian Garage Les comento un poco las imágenes que están a punto de ver Pasaron hace un par de semanas, ah no, más de un mes ya Les hago una pequeña introducción Tengo un grupo después de regresar, seguimos más o menos en contacto Uno de ellos se mudó a Tandil Cada tanto la vamos a visitar No recuerdo si antes o durante la pandemia Le regalaron un forá, 29 Es un fight, han hecho pick-up Había hecho nada, le habían sacado el carburador, el distribuidor No avanzaron mucho, estaba media desmotivada No le estaba dando mucha importancia Y hablando de una cosa u otra Le dije cuando vayamos nuevamente Vamos a poner el forá en march Van a ver en las imágenes todo lo que se hizo Cómo se hizo, fue todo así medio crudo Fuebamos trabajando con lo que teníamos Puse la cámara, filmé para captar A ver si ese forá revivía o no Y hacer un video Que yo sé que a los seguidores de Vintage O'Lean les gusta mucho Cada vez que hacemos una puesta en marcha O revivir algún auto Esta pick-up en particular no estuvo en marcha Dios sabrá cuánto Sabemos que el dueño anterior le llevo ahí parado Muchísimos, 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 muchísimos años Acá tenemos el vehículo Como les dije, un phyton cortado Hecho pick-up Bueno, ahí está el interior Bastante bueno La verdad que el casco estaba sano Bueno, toda la basura que le fueron juntando En estos dos, tres años que lo tienen Bueno, ahí empezamos Primero con el orden, como les dije Sacar ahí, ahí está Mariana Dando una mano Sacando todo Ahí estoy con Fran Sacando el capó para empezar a trabajar El distribuidor que tenía este Jeep Ica Y conservaba su tapa de distribuidor Prestolite original Así que la verdad, increíble Bueno, ahí más o menos le di una puesta a punto Lo puse en el cilindro 1 Estamos poniendo de vuelta las mojillas, los cables Todo lo que estamos utilizando era lo que tenía el auto Ya le conectamos los varillos Este forati tiene frenos a varillo Aparentemente frenan las cuatro ruedas Le pusimos el distribuidor, eso lo vieron Y ahora repasé el carburador Le tiré aire, le tiré un poco de W, un poco de limpieza Acá empezamos a armar lo que sería el carburador La verdad que lo limpiamos así, medio crudo Tenía una pestaña rota el carburador Y otra pestaña rota el múltiple de emisión Así que nada, pusimos un tornillo con arandela Con la arandela de la arandela Full injerto, full injerto Bueno gente, aprovecho acá que me quedé solo Puse esto para tapar la línea de vacío Que seguramente tenía para limpiar parabrisas Hice este injerto Conseguí acá estas abrazaderas en tandil Clave Obviamente esto es para prueba, ¿no? El carburador lo repasamos con lo que tenemos Muy crudo Cosa está todo un injerto del injerto Pero bueno, es para ver si arranca y cómo anda Ya tenemos los tres pedales funcionando Queda poner batería y combustible Crucemos los dedos Debería funcionar Firmame por favor La línea de combustible Vintage Oliden Tenemos acá toda la línea Mirá, acá tenemos todo lo que es la guía de la línea Y el gancho Todo de competición, ¿no? Ya probamos la chispa Tenemos chispa Y ahora vamos a ver si arranca, si explota todo o qué pasa ¿Habrá pasado algo con la chispa? Al día siguiente Después de cambiar la batería y rodear mucho con el distribuidor Vamos a ver si allá, mi carito Debería andar Acá estamos agregando las mangueras de agua Y les comento que el distribuidor tenía un problema en el condensador Así que cambiamos eso y quedó bien Bueno, ya lo bajamos Le puse las mangueras de radiador Algo frena Tiene frenos a varilla Así que algo frena Vamos a salir a dar una vuelta El muñeco de prueba soy yo Si se lesiona a alguien me voy a lesionar yo Así que bueno Pero quedó arrancador, mira Mira ¡V aynı o T mesela! ¡V aynı oda! ¡Viva, mam! ¡Viva! ¡Viva, mamá! ¡Viva, mamá! ¡Suscríbete! 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 Así que bueno gente, espero que les haya gustado esa revivida que le dimos al ForA que no me pregunten cómo ese motor giraba yo no sé si cada tanto lo hacían girar o lo que sea, pero ese motor giraba, eso fue increíble y salimos a pistearlo en el ForA, estuvimos toda la tarde dando vueltas ahí por la cuadra, porque la verdad que Mariana, que es mi compañera no lo podía creer, súper contento y bueno, cada tanto me manda un mensaje que está haciendo una cosa, otra cosa en el ForA, así que bueno, tenemos un par de cositas más en la Vaque ForA que vieron en un video anterior para hacer, así que nada, los dejo con eso. Vamos a ponerle las tazitas a la ForA, lo voy a levantar, voy a sacar la rueda y les voy a mostrar cómo son y cómo se ponen las tazitas de los ForA 28-29. Acá tenemos la bolsita con todas las tazas estas tazas creo que son todas tazas originales recromadas, para colocarla, como ven tiene todas estas pestañitas y la forma de poner la taza esta es la siguiente, como ven baila. Entonces lo que hay que hacer es con la mano tirar la taza hacia adentro y con un destornillador doblarle todas las pestañas hacia afuera, así queda trabada. Vamos a colocarle todas estas. Bueno gente ahora sí, todas las tazas colocadas, disculpen la funda de esta rancia, pasa que bueno, tenemos a Oliver que se sube a los autos, hasta que no termine de entender que no puede, no vamos a arriesgar nada. Miren, son todas las patitas cambió un montón con las tacitas se ve mucho más lindo. Así que bueno gente, nos vemos en el próximo capítulo de Vintage Oliden Nanay. Chau chau. Me acabo de dar cuenta que estrenamos la oficina de Vintage Oliden también conocida como la oficina de nano. . .